Un recorrido desde las cuatro y media de la mañana. A nuestro gobierno nos interesa abastecer de diésel, de combustible, a todas las empresas que en estos momentos están trabajando en nuestro departamento. En el sector de la Chiquitanía estamos construyendo la carretera San José-San Ignacio y también la Maya 1. En la zona de Charagua estamos construyendo la carretera Charagua-Boyú y Belespino, pero además de eso estamos realizando ya el tema de la continuidad del túnel de Incahuaz. En la zona del norte de esta Ayapacanía hasta Montero tenemos ahí trabajando una empresa contratista para realizar también los trabajos correspondientes. Y finalmente a los valles cruceños tenemos tres empresas trabajando en esa zona. Por lo tanto, hemos comenzado a realizar un recorrido desde la refinería de Palma Sola y hemos visto que está en tránsito totalmente normal. Y hemos terminado en el kilómetro 6 de la doble vía La Guardia. Entonces la población cruceña le ha dicho claramente al gobernador de Santa Cruz que ya no le van a hacer caso en sus caprichos, porque efectivamente nuestro departamento pierde 32 millones de dólares por cada día de pago. ¿Cómo se califica esta medida? Bueno, le han restado importancia y le han dicho no a la división del país. El pueblo cruceño le ha dicho basta de convulsionar a Santa Cruz porque cada uno de los ciudadanos cruceños ya fueron a emitir su voto. Entonces le han encargado al gobernador de Santa Cruz que se dedique a trabajar. Y ahí yo respondo también con documentación a mano. El 91% del presupuesto de la gobernación cruceña lo han destinado a gastos recurrentes, es decir, a salarios, viáticos y pasajes. Solamente el 9% casi le han dado para infraestructura. Por eso es que el gobernador de Santa Cruz obviamente quiere hacer olvidar esta mala gestión con estos patos. El gobierno dijo que tenía 95% ya aprobado del censo, tenía todo avanzado. ¿Por qué suspende? Bueno, no podemos justificar, a mí como cruceño me da vergüenza justificar al gobernador de Santa Cruz de la no asistencia, de haberse faltado, de haberse chuñado a la Ciudad de La Paz, al Consejo Nacional de Autonomía, donde él podía haber interpuesto cualquier observación y no lo hizo, se faltó, se chuñó. Por lo tanto nos da vergüenza a los cruceños justificar al gobernador en este tema del censo. Señor Ministro, el rector ha manifestado que ustedes tienen la solución, ¿pueden bajar a Santa Cruz para poder dialogar con el comité impulsor? Bueno, yo les puedo decir claramente y les doy solamente un ejemplo. El municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene problemas de límite con el municipio de Cotoca. Más de 130 vascos están en el limbo. Es decir, no saben si van a pertenecer a Santa Cruz o al municipio de Cotoca. 40 mil ciudadanos de Guarnas no saben si van a pertenecer efectivamente a Santa Cruz o al municipio de Guarnas. Entonces ellos necesitan saber a qué municipio van a tributar sus impuestos. Y obviamente en el censo se verifica qué, cuánto es la ciudadanía que tiene Santa Cruz de la Sierra y los demás municipios. Es más, me ha dado la razón uno de los secretarios de límites de la gobernación cruceña indicando de los 56 municipios, 50 tienen problemas de límites. Por lo tanto, el señor gobernador debe de solucionar este tema de los límites antes de pedir censo. Para este miércoles, ministro, el presidente Ángel se va a reunir con los alcaldes de Bolivia, de los departamentos de Bolivia. ¿Qué expectativas se tiene con esta reunión para evitar que continúen los paros? Porque en su momento la CUB multisectorial informó de que los paros van a ser escalonados. Bueno, los paros son responsabilidad del gobernador. Y todos estos grupos con palos, con piedras, con petardos que paran insultando al ciudadano cruceño es responsabilidad del gobernador y del comité civil. Por lo tanto, pedimos más bien que deje de violar los derechos que tienen pueblos ciudadanos a ejercer, a transitar libremente, a estar en su trabajo día a día y obviamente a hacerse atender el tema de salud.